buenas tardes buenas tardes estamos aquí desde la vereda piedra blancas el día de hoy hoy es 25 25 de junio si nos hicieron un operativo un famoso allanamiento la policía ejército en verdad no y carabineros ellos vienen aquí a quemar a romper a destruir mire cómo nos dejaron los carros nos robaron los nos nos quitaron nos soltaron nos extraviaron los papeles de los carros celulares y demás nos pincharon creo que no debe ser no es justo ni está sobre la ley esa clase de acontecimientos nos rompieron los vidrios de los carros mire ahí se nota que no hay ningún vidrio o espejo pincharon las llantas sellaron las baterías había una batería además y sellaron las baterías del carro de los carros los vidrios rompieron rompieron los carros por abrirlos y los abrieron este está totalmente cerrado y se dieron y pudieron y se dieron la mañana abrirlo creo que no no tienen por qué o no hay autoridad para eso y pues cuanto el carbón estamos nosotros estamos bien contaminando si es bien cierto pero ellos tienen que cautar más no quemar y mire tenemos tenemos el carbón acá se está quemando lo están quemando porque lo están desapareciendo en verdad también subieron tenemos otro vídeo que subieron de la carbonera la otra carbonera de piedras blancas y vinieron acá a botar el carbón creo que eso es un encontramiento y no tienen como o sea no no tienen las pruebas suficientes para hacerle los procedimientos a uno muchas gracias